A ver, ¿y dónde están? A ver, a ver, ¿dónde están los caballeros? A ver, los caballeros, a ver, a bailar, a ver, vamos a bailar, damas, no se preocupen, voy a bailar este, damas. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor, las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. Vineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy, las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 amor, de mi corazón, ay, 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 amor, ay, mi morena, de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son, y el mariachín me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, a partir de lo mejor, me viene el tequila blanco con su sangre danzador. Ay, 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 amor, ay, mi morena, de mi corazón. Ay, 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 amor, ay, 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 ay Y las palmas, y que se den la palma, y que se den la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, hasta arriba, dice Eso, 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 ¡eh! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol, y ustedes con las palmas acompañan mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente lo mejor, también el tequila blanco con su sal en la sabor ¡Ay, ay, 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 amor, de mi corazón! ¡Ay, ay, 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 amor, ay, mi morena, de mi corazón!